Los recuerdos los guardo, los guardo todos en el armario, tantos recuerdos tengo de ti, que ni los puedo contar, te tomo los recuerdos y los transformo en miles de versos, para poderlos recitar. Cuando tú no estés aquí, los ojos abiertos me ayudan, veo con mucha más claridad, hoy marcho atrás pues regreso de un día atrás. Los recuerdos los guardo son como fuesen un gran cuadro, que siempre puedo yo admirar, cuando quiero recordar. Una copa de sherry, no sabes como eso me aburre, todo es rutina a mi alrededor, y solo me faltas tú. Ojos claros, serenos, cálidos, si de un dulce mirar sois alabados. Porque si me miráis, miráis airados, si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a quien os mira. No me miráis con ira, porque no parezcáis menos hermosos, ojos claros, serenos, cálidos, y tan hermosos. Los recuerdos los guardo, los quiero todos en el armario, tantos recuerdos tengo de ti, que ni los puedo contar, que tomé los recuerdos, y los transformé en miles de versos, para podernos recitar cuando un día, cuando tú no estés aquí. Los ojos abiertos me ayudan, veo con mucha más claridad, hoy marcho atrás pues regreso, de un día atrás. Los recuerdos los guardo, son como si fuera un gran cuadro, que siempre puedo yo admirar, cuando yo quiera recordar, que siempre puedo yo admirar, cuando yo quiera recordar.